Hola, mi nombre es Tania Betancuri, ingeniera de proyectos de la empresa Sinertesh. En el día de hoy quiero mostrarles nuestro equipo de dilución y mezcla de químicos. Este equipo cuenta con dos recipientes de dilución. Su sistema está conformado por dos motorreductores, los cuales dirigen las paletas de dilución. Cuenta con dos dosificadores peristálticos para floculante y coagulante. Cuenta con su sistema de mezcla estática tipo serpentín. Cuenta con su caja de control, la cual dirige todos los equipos presentes. Esta cuenta también con una parada de emergencia por si algo no sale bien. Su estructura está hecha en acero inoxidable. Tiene su sistema de tuberías hidráulicas señalizadas. Sinertesh cuenta con un amplio brochure de equipos para tratamiento de aguas residuales. Por acá podemos ver un sistema de flotación por aire disuelto DAF, tipo industrial, tratamiento de agua industrial. Tiene todos sus componentes mecánicos y eléctricos. Y por acá encontramos un sistema de oxidación avanzada. Podemos notar que las cajas de mando o de control están diseñadas y fabricadas bajo normativa RETI-E. Tiene su sistema de bombas, un mezclador estático horizontal, totalmente construido en acero inoxidable. Estamos ubicados en uno de los puertos más grandes de Colombia, Barranquilla. Hacemos envíos nacionales e internacionales por vías terrestres y marítimas. Sinertesh es una empresa con una experiencia de más de 30 años. En la fabricación de equipos para tratamiento de aguas residuales, potable y tanques de almacenamiento. Nuestra página web www.sinertesh.com.co www.sinertesh.com.co